Y desde la provincia de Peturca Las cosas de la vida hay que vivir Sean buenas o sean malas para ti El día comenzará, que nos preparará Pues nadie lo sabrá Todos tenemos la oportunidad De decidir cómo comenzará Pero si al terminar tú lo has pasado mal Mañana cambiará Por eso vive la vida Con alegría Y el día que pasa Nunca volverá Por eso vive la vida Disfruta todo La vida es bella Vamos a celebrar esa oportunidad Y esta es la cumbia con sabor De Revenida Banchera Y un saludo para todas las radios de Chile Especialmente para Radio Pepegua Allá vamos, allá vamos Y un saludo para mis sobrinos Maite Alisa Paz Y para ti, Miquel Lucas Vive la vida Las cosas de la vida hay que vivir Sean buenas o sean malas para ti El día comenzará, que nos preparará Pues nadie lo sabrá Pues nadie lo sabrá Todos tenemos la oportunidad De decidir cómo comenzará Pero si al terminar tú lo has pasado mal Mañana cambiará Por eso vive la vida Y con alegría Y el día que pasa Nunca volverá Por eso vive la vida Disfruta todo La vida es bella Vamos a celebrar esa oportunidad Y la vida hay que tomarla con optimismo Hay que bailar Porque el que lo baila Se siente mi huacho ¡Hey! 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 ¡Eeeeenso! Todos tenemos la oportunidad de decidir cómo comenzará Pero si al terminar tú lo has pasado mal, mañana cambiará Por eso vive la vida, con alegría, que el día que pasa nunca volverá Por eso vive la vida, disfruta todo, la vida estrella Vamos a celebrar esa oportunidad Por eso vive la vida, con alegría, que el día que pasa nunca volverá Por eso vive la vida, disfruta todo, la vida estrella Vamos a celebrar esa oportunidad Y se despide el sabor de la cumbia de rebeldía ranchera Para ti, para ti, para ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!